Hola, reina. Hola. ¿Pasó algo con Johnny? No, Johnny está bien. ¿Entonces? Reina, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Hasta hace unos días ibas a buscarme en la oficina. Me llevaba sopa seca. Y ahora cuando vas a buscarme, vas con Lucho. ¿Qué pasó? Cuando me mandaste a llamar a la oficina, era para hablar de Johnny. Lo lógico es que vaya con su padre. Sabes muy bien que yo quería hablar contigo, no con el energúmeno ese. Debiste ser más claro. Reina, ¿puedes dejar esa postura de ingenuo? Sabes perfectamente que te mandé a llamar por otro motivo. Para empezar, bájame el tono. Yo pensé que entre nosotros... ¿Nosotros? ¿Tú estás comprometido? ¿O no te acuerdas? Miguel Ignacio, ese beso que nos dimos fue un error. Un momento. Yo no propicié el beso. Tú me buscaste incansablemente. Sí, tienes razón. Asumo. Yo no debía acercarme tanto. Cuando nos encontró tu amigo, yo no sabía dónde meterme. Ahora que lo mencionas, ¿qué hacías en el carro de Raúl? Ay, no, por favor. Miguel Ignacio, ¿tú también? Ya suficiente tengo con los celos de Lucho. No vengas a llamarme alborotadora porque no lo soy. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que yo me lanzo en los brazos de cualquier hombre? No. Entonces no hables tonterías. Es que tu repetido cambio de ánimo me confunde. Ya te lo dije. Admito mi error. Pero yo no me vuelvo a meter con un hombre casado. Yo no estoy casado. Pero pronto lo estarás. Porque te vas a casar con tu novia, ¿no? ¿Te vas a casar con Gladys? En ese momento, dentro de nuestros planes nuevos, no contemplamos el casarnos. Pero en algún momento te vas a casar con ella, ¿no? Reina, por favor. No he venido a hablar de Gladys. He venido a hablar de nosotros. Pero no hay ningún nosotros. No, Miguel Ignacio. Ya te lo dije. Yo no quiero volver a ser la otra. Es horrible. Yo quiero ser una mujer feliz con un hombre que no tenga ningún problema en salir conmigo a la calle. Por eso, aunque no quiera, me tengo que alejar de ti. Te pido, por favor, que te vayas. Lo tengo justo donde quería. ¡Suscríbete al canal!